Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a explicar en qué consiste hallar el resultado de dos vectores colineales y antagonistas. Primero vamos a explicar el espacio de trabajo. Tenemos un problema, una hoja grande, se puede decir, donde están dos problemas básicos y con espacio para dibujar. Pero a continuación, y para no estar generando muchas hojas para imprimir, están los problemas, que en este caso son 10 adicionales. Y estos problemas ustedes los deben resolver con hojas de papel milimetrado para demostrar la situación que se está dando. Vamos a explicar uno de estos problemas, no exactamente uno de ellos, o sí, probablemente hagamos uno de ellos, tal vez este, para que ustedes comprendan la técnica de trabajo. Bien, 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 y entonces tenemos aquí los datos en el plano cartesiano y vamos a decir que lo primero que debemos hacer es colocar los ejes cartesianos, colocar valores manualmente, porque cada problema nos presenta una serie de circunstancias muy particulares. Bueno, y dibujamos nuestro primer vector, que es el vector A. Y dice que este vector va desde 0,0 hasta 1 derecha y 3 hacia abajo. Tenemos 1, menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, y ahora hemos dibujado nuestro segundo vector, el segundo vector, sus datos dicen, menos 3,9, menos 3, quiere decir 3 unidades hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, y 9, es muy unidades así arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y este sistema nos queda de esta forma. Con esto ya cumplimos con la parte de diagramar la situación. Y ahora nos toca hacer los cálculos, los cálculos. Vamos a ver cómo llegamos a tener los cálculos para encontrar la resultante del sistema. Bueno, y hago la aclaración de que estos vectores, estos sistemas de vectores se llaman colineales. Los dos vectores forman una línea recta. Y para procesar los datos de la resultante, trabajamos igual que con otros tipos de sistemas. Hallamos la suma de las componentes. Tenemos las operaciones, la suma de las componentes horizontales nos da menos 2. La suma de las componentes verticales nos da 6. Entonces vamos a hallar el valor de la resultante, es decir, la magnitud del tamaño del vector que estamos calculando. Y lo vamos a obtener acá por medio de una fórmula. Bien, y lo colocamos todo en una fórmula, que ya la tenemos ahí. Raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. ¿Y cuál es la diferencia entre menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado? Es que la componente horizontal de la resultante es negativa. Entonces, para elevar al cuadrado correctamente, tenemos que encerrarla entre paréntesis. Mucho cuidado con este detalle, porque es importante tomarlo en cuenta. Además, recordemos que para que en una calculadora todo esto funcione correctamente, tenemos que adicionalmente ingresar entre paréntesis todo lo que tenemos allí. De tal manera, pues, que en la calculadora todo esto que está operándose dentro del signo radical tiene que estar encerrado entre paréntesis. Si trabajamos con Excel, por ejemplo, tendríamos que usar la función raíz, abrir paréntesis, entonces tendríamos el primer número por el mismo, eso es elevando al cuadrado más el segundo número por el mismo. También se puede hacer en una calculadora, por supuesto. Y la resultante tiene un valor de 6.32. Este sería su valor numérico, su módulo. Y ahora vamos a calcular su ángulo. El ángulo también se calcula por medio de una fórmula, pero como es colineal, vamos a ver una situación muy especial. Bueno, y tenemos que las componentes del vector resultante son menos 2,6. Entonces, estamos hablando de 2 a la derecha, 2 a la derecha, aquí tenemos 1, 2 y 6 verticales. Sería, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, este espacio es el que ocupa la resultante, los dos vectores por ser colineales y direcciones opuestas. Entonces, acá tenemos en negro el vector resultante de este sistema. Y este es el objetivo del trabajo. Ahora, el ángulo, pues, será el mismo ángulo que tienen los otros dos. Y concretémonos a calcular. A calcular la posición gráfica de la resultante. Por lo que a nosotros respecta esta semana. Gracias. Gracias.